Hola, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Hablando de Salud Mental con Dina Sánchez. ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien. Yo la verdad que estoy teniendo un día un poco, bastante catastrófico. Pero voy a hacer un pequeño inciso muy rápido de unos minutitos para daros el update. Que sé que es realmente por lo que venís los primeros al directo para el update. Y el update de hoy es que estoy teniendo un día terrible. Estoy teniendo un día catastrófico. Estoy teniendo un día que no puedo más. Por fin, si podéis, para asegurarnos de que el chat va funcionando, escribid algo en el chat. A ver si PDT me deja tener un momentito. PDT, mi amor, di hola. Hello. PDT es un señor muy malvado, que lo sepáis. ¡Ah! PDT, que te me llevas loco. Hola, corazón. Hola, mis amores. Vale, os comento. PDT es un señor muy malvado. Porque me he caído en la ducha y no me ha ayudado a levantarme. Sí lo digo. Sí lo digo. Vale, el directo de hoy, como sabéis, va sobre salud mental. Así que coged las cositas, coged algo para picotear, coged una bebidita. Yo tengo mi agüita hoy sin sumo porque se me ha acabado. Y me voy a maquillar un poco así con ustedes, mientras hablamos de la salud mental, de todo un poco, de la depresión y demás. De lo que ustedes queráis. Dina, siempre te caes. Yo soy muy patosa también. Sí lo digo. Me estoy cayendo todo el rato. Me caigo más que me levanto. Dios mío, tengo los pies. Ojalá pudierais verme los pies, pero los voy a enseñar en el vlog. Es muy fuerte como tengo los pies ahora mismo. Probé la mascarilla esta, la mascarilla famosa exfoliante del Mercadona. Y cariño, esto exfolia, que da gusto. Repetimos, Twitch, YouTube, everybody. No estoy desnuda. Tengo un top puesto. Bueno, vale. Pues hablemos un poquito del tema de salud mental. Quiero que me contéis vuestras experiencias o del tema que queráis hablar o lo que sea por el chat. Y os voy leyendo. Me gustaría eso, que todos tuviéramos una conversación juntis, everybody, todo el mundo hablando del tema. Vale, me gustaría que fuese una conversación, no tanto un yo hablando sola y esperando que ustedes digan algo, ¿sabes? Me gustaría que fuéramos hablando de un poquito de todo y tocar un poquito todos los temas. Sobre todo dar ya a decir que ni soy psicóloga, ni soy ninguna profesional. Solamente estoy hablando de mi experiencia y es un tema que estamos tratando. No estoy ni intentando ayudar a nadie, ni medicar a nadie, ni informar a nadie. Estamos solo hablando, como si fuéramos amigas charlando. ¿Os parece? Bueno, pues empiezo yo. Yo tengo muchos problemas, y creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez los que ya me sigáis desde hace tiempo en YouTube y demás. Tengo problemas con la validez, la validación y la aceptación de la sociedad, de los hombres, un poco todo. Creo que me viene un poco por el tema de ser trans, obviamente, que es bastante común que las chicas trans nos centremos en lo malo. Que es centrarnos en que un hombre nos acepte y nos valore y sentirnos que somos lo suficientemente femeninas como para ser valoradas y demás. Pues me pasa un montón. A día de hoy lo he conseguido tratar, ya cada vez me pasa menos, pero sí es algo que me sigue pasando. No sé hasta qué punto siento que tú tienes que lidiar con tus propios problemas en el sentido de yo, pues me he estado dando láser, he estado haciendo cosas por mí. Ahora mismo es lo más fea que me siento, pero es la primera vez que siento que no busco validación masculina. Incluso quitando el hecho de que ahora mismo sí tengo pareja y tal, estaba por fin en el momento mental más, no necesariamente positivo, porque también hablaremos de la depresión, pero en el que siento que no busco la validez de nadie. Antes yo necesitaba ir súper maquillada, no solamente porque me gustase el maquillaje, sino necesitaba ir maquillada y perfecta a todos lados. Por si me veía alguien, por quién me va a ver, por qué puede pasar, por si algún chico me ve y se da cuenta de que soy trans. Tenía que ir maquillada siempre, arreglada siempre, las uñas siempre hechas, todo siempre perfecto, las pestañas siempre puestas, todo esto así, la peluca siempre pegada. Y ahora estoy en un punto en el que todo me da un poco igual, sinceramente. Voy a poner este espejito aquí para sentir que os estoy mirando un poco más a la cara, ¿sabes? Si no, estoy como mirando a la nada y así me puedo arreglar aquí con ustedes. Entonces sí, siento que ahora por fin he mejorado mucho el tema de la validez, ya me siento válida por mí misma y sé que a la gente que no lo sienta me va a decir, Edina, menuda tontería. O sea, claro que eres válida por ti misma, es que no entiendo qué te pasa. Pero desde pequeña siento que... A mí lo que me explicó también mi psicóloga fue que suelen ser traumas que se nos crean desde pequeños y yo sentía también que luchaba un montón por la atención de mis padres y demás, mis padres divorciados. Mi padre solamente me tenía un día a la semana y yo como que moría por estar ahí, ¿no? Por tener esa atención de mi padre. Lo veía ese día de la semana y era como, wow, el mejor día de la semana. Porque claro, a mi madre la veía todos los días, mi madre es más estricta, mi padre es más lolailo. Entonces me encantaba el sentimiento de ir a ver a mi padre y hacer cosas con él e intentar que me dijera, bien hecho y cosas así. Era muy raro, era muy de película, pero realmente se sentía así. Y siento que eso me ha llevado a seguir creciendo y seguir buscando esa validez, en este caso masculina. Porque sí, la verdad que se siente genial porque las chicas son las que más criticamos. Se siente genial cuando una chica se te acerca y te dice, Dios mío, te ves increíble, te alegra todo el día. Pero muchas veces yo sentía que me arreglaba y hacía cosas por la validación de los hombres. Y ya por fin, llegados a este punto con 27 años, noto que por fin he dejado de hacerlo. Ahora, si me hago las cosas es por mí, porque a lo mejor si yo me veo muy fea, me arreglo. ¿Crees que te cuesta saber qué cosas haces por ti y qué haces por la opinión de los demás? Yo siento que a mí me pasa muchísimo y luego me acabo cambiando las cosas y me arrepiento porque no es como quiero ser realmente. Sí lo siento, pero también siento que somos humanos, o sea, estamos en constante cambio. Nunca, no sé cuándo vamos a saber que ya estamos al full porque a mí de repente un día me encanta, yo qué sé, leer. Y al día siguiente digo, oye, pero sí leer no me gusta tanto, me gusta más jugar a videojuegos. Entonces, me encanta eso, en plan haberme topado con esa pared de decir, ni estoy copiando a nadie, ni estoy siendo quien no tengo que ser, ni estoy falseando nada. Estoy siendo yo misma y lo que me gusta en el momento es lo que me gusta en el momento. Y tenemos que probar un montón de cosas, igual me pasa a mí ahora con esto del Twitch y demás. Nunca se me había pasado por la cabeza y mira que montón de ustedes me lo dijeron, en plan, ay, no sé qué, Twitch, no sé qué, cuánto. Yo antes, los que me sigáis desde hace tiempo, repito, yo era la típica que hacía directos diarios en Instagram. Y lo dejé porque siempre me baneaban, porque decía muchas palabras, porque la gente lo denunciaba, etcétera, etcétera. Y ahora, pues mira, he abierto esta plataforma, me gustaría investigarla y ver si es para mí. Por ahora me lo estoy pasando súper bien, me está encantando. Y encima el hecho de, hello, people de YouTube, poder compartir los directos en YouTube también, pues me gusta, porque así no abandono ningún tipo de plataforma. Y puedo subir esto, rollo, un vídeo de forma larga a YouTube, para que también estéis entretenidos. Y encima seguir con Twitch, pero igual con todo, o sea, yo sentía antes que no podía jugar a videojuegos, no me podía gustar Pokémon, no podía hablar de temas de chicos, porque tenía que ser perfecta, tenía que ser una chica súper femenina, tenía que hablar de lo que las chicas hablasen, actuar como las chicas actúan, todas estas cosas así. Y eso sí sé que no lo hacía por mí. Sí, ahora es verdad que hago todo lo que hago por mí, pero sí no me culpo ni sobrepienso las cosas si siento que estoy cambiando, porque al final somos humanos. Y cambiamos constantemente. ¿Un día te gusta un show? Mañana no. ¿Un día no te gustan las películas de miedo? A lo mejor mañana encuentras una que te encanta y te despierta las ganas de ver películas de miedo, siempre. Igual el tema de los tacones. Yo antes siempre usaba tacones. No era solamente por verme femenina, yo me veo increíble con tacones. Pero es verdad que ahora he engordado un poco, ya no me siento tan cómoda, tropiezo hasta en cholas, imagínate en un taconazo, y no siento que lo hacía por mí. O sea, siento que yo sí me veía en muchas ocasiones obligada a utilizar tacones para sentir que era igual de femenina que el resto, porque los tacones son femeninos. Sí siento que lo hacía por eso, pero al final es verdad que también me gustan los tacones a mí, lo que ya no me lo pongo. Dina, no sé si pasa algo, no, pero especifica que no estás desnuda por si acaso con la plataforma pase algo, porque no se te ve el top. Sí, sí, ya lo especificé por si las moscas. No estoy naked. A lo mejor me puedo alejar un poco, espera. Si me alejo un poquito, yo espero que aquí se va a maquillar Tupu, porque yo aquí no veo nada. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente actualmente? ¿Tu novio te ha ayudado a sentirte más segura de ti misma? Muchísimo. Muchísimo. O sea, él me ayuda un montón a sentirme que no tengo que hacer nada para ser más femenina, ni para ser más atractiva para él. De hecho, llegamos hasta un punto en el que no le importa verme con o sin peluca. Bueno, sabéis que eso es una gran inseguridad para mí y tal, el tema del pelo, y a él pues no le causa ningún tipo de problema, lo cual me encanta. Y no me obliga ni me fuerza nada. Yo recuerdo otras parejas que he tenido siempre me han dicho, es que si no me enseñas tu pelo es porque no me quieres y no estás seguro de mí y no sé qué, no sé cuánto. Y me veía obligada a decidir si enseñarte mi pelo o dejar la relación. Y con él es como, si me lo quieres enseñar, me lo enseñas. Porque claro, yo con él se lo decía, digo, yo no quiero dormir con la peluca, yo quiero dormir sin la peluca. Entonces me ponía como mi gorrito, que me pongo siempre igualmente en casa, el gorrito de seda, y él me lo decía, en plan, si algún día no te lo quieres poner o lo que sea, no pasa absolutamente nada. Y yo, vale, ok. Dios mío, se me está cayendo el píacachos, qué asco. Dira, no sé, así ya lo leí. Vale, pues el tema de eso, de la aceptación masculina, ya lo hemos cubierto. La verdad que siento que para la gente que lo tenga tienes que adentrarte mucho en ti misma y adentrarte en lo que quieres ser y cómo quieres ser. Y darte cuenta que un hombre no te va a ser una mujer, ¿me entiendes? En mi caso fue así. Yo me sentía súper utilizada por los fetichistas. Y de ahí viene mi miedo a las relaciones sexuales y demás. Me sentía siempre súper utilizada. Toda la gente que quería estar conmigo era porque quería probar por detrás. Perdón que lo diga así, pero es que no puedo decir otra palabra en Twitch. Querían probar otros orificios y gente que quería experimentar. Yo me sentía que era un conejito de indias. Literalmente, por muy dramática que suene, me sentía así. Y no es un buen sentimiento, ¿me entiendes? Y yo llegaba a un punto de pensar que era lo único a lo que podía optar. Yo cuando estaba con mi ex, que la mayoría lo sabéis, que tuve una relación muy muy tóxica, abusiva, emocional y físicamente. Él siempre me repetía que nadie más me iba a querer. O sea, no iba a encontrar nunca nadie más. Nadie más se iba a fijar en mí porque era el monstruo de la sociedad. Que en parte, a veces, sigo siendo que las chicas trans, por desgracia, seguimos siendo algo difícil de entender para mucha gente. Pero ya no me siento que necesito la validez de nadie. Y él se encargaba en meterme en la cabeza. Nadie más te va a querer. Nadie más te va a querer. Nadie más va a estar ahí. Y al final tú misma te lo crees, ¿me entiendes? Ese es el abuso psicológico. Nadie tiene el derecho de decirte nada sobre quién eres ni a lo que tú puedes llegar a ser. Esas metas te las marcas tú misma. Y yo me marqué a mí mismo pues dejar de sentir que el hombre era mi futuro, ¿me entiendes? Necesitaba salir de ese bucle en el que yo pensaba que sin un hombre no era una mujer. Sin novio no era una mujer. Sin tener pareja que me aceptase, ¿quién más me iba a aceptar? O sea, si yo no tenía novio, ni yo misma me veía mujer. Porque era en plan, estoy intentando. Y era como, no. No es así. Al final, después de unos baches me di cuenta y digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy quedando con un chico que no quiero quedar? ¿Por qué estoy dejando pasar las red flags para estar con alguien solo por esa validez masculina? Y por mostrarlo en las redes, que era lo que yo hacía antes. El tema de las redes también implica un montón a la salud mental. Al menos para mí, a mí me ha costado muchísimo. Y a día de hoy no tengo buena relación con las redes sociales, lo creáis o no. Es un sitio muy, muy tóxico las redes. Porque todo el mundo tiene acceso a ti y tú tienes acceso a todo el mundo. Y es fatalítico. Yo soy gordi y antes tenía mucho complejo. Pero desde hace seis años que empecé con mi marido, él me hace que tenga muchísima seguridad en mí misma. Es que eso es increíble. Eso es, o sea, sentirte segura es increíble. Y está genial que tu marido te haya ayudado y te pueda seguir ayudando a superar esos... Eso, no miedo, sino esas inseguridades. Pero también estaría genial que te pudieras enfocar un segundo en plan, verte desde fuera y decir, si mi marido ahora mismo me deja o no estamos o cualquier cosa, yo estoy bien igualmente. Si la respuesta es sí, va genial. Si la respuesta es no, ahí es cuando tú deberías plantearte entonces en hacer trabajo interno. Porque yo ahora sí lo siento. Digo, vale, qué guay. O sea, mi novio me trata súper bien, es súper tranquilo, en plan me entiende, me escucha, whatever. Pero y si mañana se va, yo estoy bien. Y la respuesta es sí. Porque por fin estaba bien conmigo misma. Es verdad que físicamente, lo he dicho al principio, no siento que estoy en mi mejor momento y quiero intentar mejorarlo. Pero mentalmente siento que por fin estoy en una etapa tranquila de mi vida, donde ya no quiero impresionar a nadie. Solo estoy compitiendo conmigo misma y sé que eso suena súper cringe, pero la realidad siento que compito conmigo. Ya no compito con nadie y ya no estoy mirando en plan, si mi amiga está flaca o si mi amiga tiene más culo o si mi amiga esto. Entonces ya no me comparo y ahora veo las flags clarísimas. Y desde que alguien me haga un comentario que me ofenda, no me lo callo. Y si me lo callo es porque te voy a sacar de mi vida y punto. Solo doy batalla si siento que es necesario darla y si siento que te puedo aportar algo a ti, un conocimiento a ti. O si siento que va a reforzar la relación, ya sea de amistad, pareja, lo que sea. Pero si siento que es una persona que no me aporta nada, pues chao. Antes yo mantenía relaciones, lo he dicho, tanto como pareja, como amistosas, como lo que sea. Por el tema de tener relaciones y sentirme que era alguien especial, ¿sabes? Pero al final no es así. Es como a los niños, si cien veces les repites que no vas a hacer algo, no lo sabrás hacer, literalmente. Terminas creyendo lo que te dicen y validándote tú misma a raíz de eso. Es que es muy así. Igual te digo, ¿cómo nos hablamos a unos mismos? Es súper importante. O sea, yo no puedo decirme, ay, pero es que estoy gorda. Pero ni de broma. Porque tu cuerpo no sabe cuándo es broma y cuándo no. Tu mente interioriza lo que escuchas y lo que dices y todo lo que dices realmente es real. Entonces, aunque tú pienses que estás bromeando diciéndote que estás fea, tu cuerpo y tu mente lo asimilan así. Y hay que quitarnos esas malas costumbres de inferiorizarnos por cualquier tontería porque al final te da bajona y te inferiorizas tú sola. Y eso tampoco se puede seguir haciendo así. Llega un momento en el que estás en un bucle en el que ya ni sabes cómo eres, ni sabes si eres guapa, ni sabes si eres fea. Te sientes irrelevante, te sientes que no sirves para nada. Y ese sentimiento yo no se lo deseo a nadie. Sí, yo lo tengo súper claro. Que si lo dejamos yo seguiría segurísima de mí misma. Él solo ha sido una ayuda para ver lo que yo no veía a mí misma. Muy bien. Así nos gusta. Ese marido apoyando. Me encanta, me alegro muchísimo. Pero quieres mejorar por ti y no por la validación externa. Qué bien. Exactamente. Exactamente, Sene. Se trata de mejorar una misma. Sí, pues espera que tengas mi edad. 38 años. Esa seguridad que tienes ahora se multiplica por 10.000. Yo ahora me quiero 1.000. Joder, Nuria. Pues espero que me llegue pronto. O sea, siento que estoy bien, pero necesito un empujón. Y sé que el empujón que me falta, y sé que va a sonar fatal, el empujón que me falta es centrarme en mi físico. O sea, la inseguridad que me falta ahora mismo es mi físico. Ya todas las inseguridades mentales, emocionales, todo esto, los celos, todas estas locuras, ya las he cubierto. En plan, estoy súper contenta como estoy por dentro ahora mismo. Pero me encantaría poder sentirme igual de bien que me siento por dentro o por fuera. Me encantaría empezar ir al gimnasio de verdad. Tener dinero, en plan, volver a tener dinero. Estoy buscando trabajo, lo dicho. Me encantaría poder bajar de peso. Me encantaría hacerme otra cirugía de pecho que me guste, que yo esté más cómoda. Me encantaría ponerme los injertos en el pelo, en plan, en el cabello, y tener un pelo más bonito. No tener que depender de las pelucas. Me encantaría hacerme tantas cosas que me quitaran. Por ejemplo, yo antes era súper insegura de mi nariz, pero súper insegura. Y ahora puedo hacer así y me da igual. Me da exactamente igual. Pero antes no podía. Y la alegría que me da, incluso a día de hoy, seis meses después de haberme pinchado, porque solamente me la he pinchado, y me da igual tener que pincharme cada año. La seguridad que me ha dado eso ha sido impresionante. O sea, es un sentimiento que le deseo a todo el mundo. Es que si tenéis una inseguridad, da igual. Quitáosla. Porque os quita un peso enorme de encima. Mis relaciones, todo ha mejorado. El sentir que ya no tengo que esconder mi cara. Porque antes yo lo sentía así. Y ahora es como increíble. O sea, y me gustaría poder sentir eso con todas las partes de mi cuerpo. Hola, mi gusano. Hi, baby. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Pedirías ser millonaria. Sinceramente. Pedirías ser millonaria. Porque podría ayudarme a mí, podría ayudar a mis amigas, podría ayudar a mi familia. Y quien diga que el dinero no compra la felicidad, no sabe dónde comprar, cariño. Porque yo sí pienso que podría ser muy feliz con bastante dinero. Porque solamente me has dicho qué deseas. Yo lo único que deseo ahora mismo en mi vida es que siga todo igual y ser millonaria. Podría ser mil cosas. ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo? Ahora mismo mi prioridad es estar mejor económicamente. Real. Me gustaría muchísimo estar mejor económicamente. Ahora mismo, como sabéis, llevo unos cuantos meses viviendo solamente de las redes sociales. Y me gustaría, pues, para poder seguir manteniendo la vida de las redes sociales, pues, quiero volver a trabajar. Ya mañana empiezo a echar currículums por ahí. Porque pensaba que me iban a coger en un sitio, pero me están haciendo esperar y no quiero esperar más. Me gustaría en noviembre ponerme a trabajar de nuevo. Y poder, pues, eso, seguir mejorando. Quiero poder abonarme en el gym. Quiero poder hacer una compra de comida súper saludable. Y siento que con las redes, aunque sí que me va bien, he gastado tanto y he invertido tanto y ahora la cámara se me ha roto. Tengo que comprarme otra cámara. Al final son un montón de gastos y no estoy tan grande en las redes todavía. Me encanta decir todavía, ¿vale? Eso es súper importante. Decir todavía. Porque en tu mente tú sabes que va a llegar ese momento. Pero sí, aún no estoy tan crecidita en redes como para decir, pues, me compro una cámara. Si trabajo a tope un mes en YouTube. No. Tengo que pagar alquiler. Tengo que pagar comida. Tengo que pagar la comida de PDT. PDT tiene vacunas también el mes que viene. Tengo que cortarle el pelo. Tengo mil cosas que hacer para mí. Quiero ir a ver a mi novio a Inglaterra. Se vienen navidades. No puedo solo con las redes ahora mismo. Mis corazones. Yo he tenido momentos de mirarme y decir, no sé por dónde cogerme. Pero luego me miro de nuevo y no solo veo el físico, sino lo que he vivido. Superado. Quién era y quién soy y quién quiero ser. Y es como, no soy la misma de hace un año. Así me gusta. Eso mismo me pasa a mí. A veces me miro y digo, tío, ¿y mi novio? En plan, me mira y me ve atractiva. ¿Cómo? Y luego pienso en cómo soy. Y lo buena persona que soy. Lo mucho que lo cuido. Lo mucho que cuido a la gente que me rodea. Todo lo que he vivido. En plan, cómo soy. Cómo trato a la gente. Mi forma de hablar. Mi forma de expresarme. Y digo, tengo tanto que dar que entiendo que se enamoré de mí. Justo te lo iba a decir. Yo no quería nada antes. Me apunté al gym y me ha cambiado la vida. Llevo tres años y es la mejor decisión de mi vida. Te lo aconsejo muchísimo, de verdad. Y no por físico. Es la seguridad que te da en ti misma. Al principio es duro, pero luego va sobre ruedas. Es lo que me gustaría hacer. Quiero meterme en una rutina, la verdad. Pero es que el gym es súper caro. Y ahora mismo yo tengo 40.000 cosas financiadas. El gym se me va de las manos. A no ser que trabaje, que es lo que voy a empezar a hacer pronto. Dina, te recomiendo Colombia para cirugías plásticas. Hay muy buenas clínicas y te saldría súper económico. De paso te das un viaje por Latinoamérica. Pues a mí me gustaría. Sí que me gustaría una liposcultura. Eso siempre lo he dicho. Me gustaría muchísimo una lipo. La verdad. A ver. Hola, ¿te gusta Canarias para vivir o prefieres ir de otra ciudad? Pues la verdad que no lo sé. A mí me gustaría experimentar. Me gustaría vivir por ahí. Llegarás muy lejos, mi Dina. Tu canal es súper interesante y cuando estoy de bajona me ayudan bastante y motivan bastante. Esa es mi meta. Mi meta es que yo poder ser vuestro safe place y que podáis venir a mi contenido y decir esta es mi amiga, la conozco, a ver qué nos cuenta, sentiros bien. En plan, si tenéis un mal día que podáis ver un vídeo mío. Porque yo tengo mis youtubers de confianza que es como veo un vídeo de ellas y es como sí puedo. En plan, puedo seguir. Y espero que yo dé esa motivación. En plan, yo también he pasado por mil cosas y espero que no digo que mi vida haya sido mala, pero espero que viendo mis desgracias y las cosas que os cuento, pues os motiven que todo es posible y ustedes también podéis tener una buena vida, ¿sabes? Un segundo que me ajuste la toalla, mi vida, que estoy con toalla porque me acabo de salir de la ducha. Volver a casa de tus padres y ahorrar mientras trabajas no es una opción, no, cariño. Aparte que si viviera en casa de mis padres yo también les pagaría alquiler porque soy una gastona y, cariño, lo que yo consumo, el agua, luz, electricidad, comida, yo soy lo peor. Siempre yo no apoyo el vivir en casa de tus padres y no pagar. Yo es que soy muy de pagar siempre. No me parece justo ya después de yo tener dinero vivir ahí de gratis. Pero bueno, cada persona hace lo que puede y como puede y como se cría y demás. Pero bueno, no, no es una opción. A mí también me hace sentir súper bien en esta tía Crises. Eres tu única. Muchísimas gracias, chiques. Bueno, ¿qué otro tema podemos tratar? Yo sí que noto, en mi caso, soy muy... Hablamos de nuevo de que ni soy profesional ni estoy diagnosticada con nada. Os puedo contar que me da rabia no sentir que puedo diagnosticarme las cosas porque el tema de las hormonas. Yo sé que las hormonas que yo tomo son depresivas, eso lo sabe todo el mundo. Y pues me da pánico que al yo sé que tengo una mala salud mental, pues que me pueda afectar en las hormonas. Imagínate que ahora me quitan las hormonas otra vez. Ya me lo hicieron hace poco. Y me volvió a salir bello en la barbilla. Me volvió a salir bello en el pecho. Yo no quiero volver... O sea, eso realmente es lo que a mí me jode mentalmente sentir que estoy yendo pasos hacia atrás. Así que es verdad que no me gustaría volver a ese sentimiento de nuevo. Y tener que volver a gastar mi dinero en láser. Pero sí que es verdad que me encantaría poder ir a un sitio que me diagnostiquen mi cabeza. Porque yo sé que tengo problemas de depresión. Lo sé. Soy muy, muy, muy depresiva. De hecho, no sé si recuerdan al año pasado. Yo estuve viendo a una psicóloga y hablábamos un poquito del tema. Y yo soy súper depresiva. Me meto en bucles de depresión. He tenido pensamientos oscuros. No sé si se puede decir la palabra que empieza por S en Twitch. Así que no la voy a decir. Pero he tenido pensamientos muy oscuros. Y es un pensamiento que ronda muchísimo mi cabeza. No entiendo muy bien por qué. No entiendo por qué rondan mi cabeza esos pensamientos. Pero es verdad que siempre que pasa algo negativo en mi vida, mi cabeza me dice, pues mira, total, ya vete. ¿Sabes? Ya, total, para estar viviendo así, ríndete. Es como ahora, en plan, estoy compartiendo casa con una amiga. No tengo trabajo. Las redes no me van súper bien. Mi novio está súper lejos. Entonces, no sé qué voy a hacer, no sé ni dónde estoy. Entonces, mi mente es como, mira, total. O sea, ¿qué más te da? Tírate por un puente. O sea, literal, sé que suena súper mal decirlo, pero real que mi mente funciona así. Y me encantaría, pues, que se me pudiese diagnosticar algo o al menos saber qué tengo, por qué lo pienso, si es normal, si no es normal. Porque lo pienso con muchísima frecuencia. Sé que tiene un nombre, que mi psicóloga me lo dijo, que es cuando la gente no toma acción, es porque realmente sí que tienes una esperanza de vida. Pero el pensarlo no está bien. Entonces, esos momentos, como acaba de decirse, los momentos maníaco-depresivos, los tengo muchísimo, pero muchísimo. Tengo altos problemas de ansiedad. Me arde todo el pecho, la cara, me pongo toda roja a la mínima cosa que pase en mi vida que sea un inconveniente. Ya tengo un gran problema, el estómago se me revuelve, me paso horas en el baño, me duele la barriga. Y los pensamientos. Y eso, la verdad que es muy, muy, muy jodido y estoy intentando administrarlo. Igual me pasa con mi novio. A la mínima que tenemos una pelea, es como, esto no va a funcionar, soy súper negativa. Súper, súper negativa. Y me da rabia saber que estoy enamorada de alguien y que, a la mínima, yo pienso que no me quiere. A la mínima, yo pienso, pues mira, acabamos esto. Porque para estar así, y realmente es mi cabeza que yo hago, yo hago, y luego al rato me calmo y lo analizo y digo, joder, pero es que si era yo todo el tiempo. Me doy cuenta de las cosas que hago y demás y, a ver, no todo el tiempo, ¿eh? No le vamos a quitar presión a donde no la hay. Él también la caga mucho. Pero no estamos hablando de esto en el directo de hoy. Pero sí noto que soy demasiado intensa, siento demasiado, sobre todo negativamente. Le doy muchísima, muchísima importancia a todo lo negativo. Si me pasa algo malo hoy, en plan, por ejemplo, hoy me caí en la ducha y ya yo siento que mi día está arruinado, pero arruinadísimo. Entonces, no sé, me encantaría poder ir a una psicóloga o a un médico y que me miraran qué tengo en la cabecita. Pero sí me da pánico que me diga, mira, eres una persona súper depresiva, vamos a tener que quitarte la dosis de hormonas, vamos a tener que quitarte las hormonas en general. Y, cariño, yo produzco una de testosterona que flipas, o sea, que flipas. A mí se me cae el pelo de la cabeza sin parar y me crece pelo en todo el cuerpo, incluido en la cara, sin parar. Por eso me doy láser todo el tiempo, porque sí, ahora estoy muy lisa, muy cute, muy tal, no tengo que utilizar mucho make-up. Pero yo hace unos años parecía un oso en la cara, y cuando yo estuve dos meses sin hormonas, parecía un oso en la cara otra vez. Estaba toda gris, porque tenía un montón de pelos por toda la cara otra vez. No se imaginan el choque que es para mi cabeza, el decir, me veo y me siento femenina, me he gastado un montón de dinero en láser, para que luego me quiten las hormonas unos meses y me salga todo el vello de nuevo. Es horrible. Ya os leo, un segundo. Ya os leo. Es súper natural hoy, me encanta. ¡Ay, que tiro todo! ¡Que tiro el setup, cariño! Lidiar con ello no es... Ah, no, espérate, perdón, perdón. Yo llevo un año en terapia, es lento y jodido, pero pensar que no estoy igual que hace un año me ayuda mucho. Ya, a ver, yo también te lo digo, los meses que estuve con psicóloga fueron increíbles. Lidiar con ello no es nada fácil, es necesario más que un psicólogo, más un psiquiatra. Cuando se vienen pensamientos de... Ya, lo sé, pero mi miedo es ese, que... Que me quiten las hormonas y demás. Me daría pánico. Te escucho y me recuerdas tanto a mí y somos sobreparecidas. ¿Crees que la ansiedad, la depresión y tal se cura o nunca se va y tienes que aprender a vivir con ello? No siento que sea algo que tenga cura, ¿vale? Pero sí siento que es algo que se aprende a aliviar, ¿me entiendes? Creo que, en plan, llega un punto a lo mejor en que deja de aparecer los síntomas tanto. Pero, por ejemplo, a mí ahora muchas veces ya he aprendido muchas cosas. Yo ahora sé cuando... O sea, el tema de las hormonas, por ejemplo. Yo antes lloraba un montón y me enfadaba muchísimo y hacía un show de todas las cosas. Y he aprendido a canalizar cuando realmente estoy triste por algo y cuando es hormonal, ¿vale? Eso ya yo, con el tiempo y con ayudas de psicólogas, lo he aprendido a canalizar. Y siento que el tema de la depresión y todo esto, pues, se podría... Ay, coño. Se podría hacer algo parecido. En plan, tú saber que los pensamientos estos son por algo que ha pasado, poder analizarlos, poder dividirlos. ¿Hay solución? ¿Qué ha causado esto? ¿Es algo importante? ¿No lo es? Y así. Así es como yo balanzo todo ahora mismo. En plan, ¿qué ha causado que yo ahora mismo sienta que me quiero comer una pizza, cuatro quesos porque todo me sale mal? Y total, ¿qué más da morir en el baño durante cuatro días? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué de repente? Porque mi cuerpo actúa así. Es como autosabotaje. Yo me encuentro malo, yo ahora discuto con alguien y es como, mira, mi vida es una mierda total. Me voy a comer una pizza, cuatro quesos. Es que sé que me sienta mal. ¿Me podría comer tranquilamente un arroz con huevos fritos y papas fritas? Pero mi cuerpo me dice, una pizza, cuatro quesos. Venga, si total ya todo va mal. ¿Qué más te da una pizza a cuatro quesos? Que sabes que te va a dejar tumbada en la cama durante cuatro días con dolor de estómago fuertísimo. ¿Qué más te da? Pues ahí está el problema. Ahí está el problem. Estoy aprendiendo a canalizar eso. A saber cuándo es real, cuándo no es real, cuándo es una necesidad, cuándo es que mi cuerpo lo que quiere es drama. Estoy aprendiendo un poco a entender mi cabeza. Pero siento que me falta mucho y me encantaría poder ir a un psiquiatra y que me dijeran, oye, tienes esto, esto y esto. Y por eso actúas de esta, esta, esta manera. Por ejemplo, mi novio. Mi novio tiene un pequeño grado de autismo. Y está, o sea, no digo que esté genial, pero tampoco está fatal. Es lo que toca. Pero, sí, pues, me encantaría yo poder saber por qué hago estas cosas, o que se me tratase, o yo entender algo, o qué podría pasarme, ¿me entiendes? O que hubiera una respuesta a por qué estoy así, o por qué me siento así. Y lo peor es que sé que la hay. Lo que me da miedo a buscarla, por si me quitan las hormonas, me da miedo meterme en ese mundo de averiguar qué me pasa, para luego acabar peor. Porque, si tengo los pensamientos, o sea, mi forma de pensar es, si tengo los pensamientos con hormonas, sin hormonas, te digo yo a ti que esos pensamientos están aquí, aquí justo. Estarán aquí los pensamientos. Así que complicado. Yo creo que la depresión, más que curarse, es como que entra en un estado de adormecimiento, pero que puede saltar por cualquier episodio un poco más dramático. Yo siento que todo vuelve. En plan, es normal que aunque te hayas sanado, de repente tengas como un quiebre y vuelva un pensamiento chungo. A mí a veces estoy súper bien y me vuelve un pensamiento raro. Pero eso es normal y tú podrás analizarlo de, oye, esto no es real. Next. Get out of my brain. Un poco así. Yo tomé dos años anticonceptivas y las dejé por pensamientos malos. Eso pasó hace años y aunque no estoy bien, al menos esos pensamientos no han vuelto. Es que es lo malo de las hormonas, ¿me entiendes? Y yo tengo que estar en ellas constantemente. Pero, ¿cómo le explicas tú a un médico de, prefiero tener pensamientos malos, oscuros, antes que verme con vello facial otra vez? Lo prefiero. O sea, prefiero tener esos pensamientos y no llevarlos a cabo a tener que verme la cara como me la veía antes. Es que yo, el año pasado, cuando me los quitaron, y creo que lo contaba y os enseñé, el año pasado o el anterior, no me acuerdo. La época de Dina Vlogs, yo los enseñaba y les enseñaba toda mi vida. Y me veían en lo gris aquí. Yo les enseñaba cómo despertaba con los puntitos aquí y todo. Era horrible. O sea, no se lo deseo a ninguna chica, no se lo deseo a nadie que no quiera tener vello facial, despertarse como yo me despertaba y verse como yo me veía porque me sentía horrible. Estamos hablando de que yo llevo dándome el tratamiento láser desde los 19 años y tengo 27. ¿Vale? El dinero que yo me he gastado en láser y las hormonas y todo esto, y de repente yo encontrarme con que un día me despierto y vuelvo a tener vello en el pecho y en la cara, para mí fue un shock. O sea, para aquí arriba fue fatal. No podía más, ni un segundo. Yo estoy muy agobiado últimamente. El martes tengo 24 años y me pongo a pensar en lo que no he conseguido todavía y me siento inútil. Ese tema, vamos ya. ¿Te parece? Vamos ya. Voy a leer el último comentario sobre el tema y vamos ya. Pero es que ambas cosas a ti te producen un malestar. Es decir, si te ves vello facial tampoco te sientes bien, por lo tanto puedes recurrir a esos pensamientos también. Claro, ese es el problema. A eso es a lo que voy. Si me quitan las hormonas, o sea, si me quitan las hormonas porque tengo pensamientos oscuros y me dan vello facial, los pensamientos esos ya no son ni oscuros. Ya los tengo claros. Son pensamientos claros y presentes. Entonces, yo siento que no puedo ganar, pero me encantaría poder ir a un psiquiatra y que me dijeran qué me pasa, qué tengo, pero un psiquiatra de mentiri. En plan, un psiquiatra que no fuese a hacer nada, a tomar acción en nada. Me encantaría que me dijeran, mira, tienes grado tal, de depresión tal, necesitas esto, necesitas aquello, para tratarte lo tienes que hacer esto, para no sé qué tal. Que me dijeran todo y que no me quitaran las hormonas. Sería perfecto. Bueno, ya damos ese tema por zanjado, ya hemos hablado algunas sobre nuestros problemitas y yo ya os he hablado del mío. Ahora vamos a pasar al tema que nos comenta Lia Ext. Yo estoy muy agobiado últimamente, el martes tengo 24 años y me pongo a pensar en lo que no he conseguido todavía y me siento inútil. Y Manu también nos pone, el tema de tener una edad y tener que tener todo en la vida ya, uff, demasiada ansiedad. Os recuerdo, yo tengo 27, casi 28 años, vale, bueno casi, el año que viene en agosto, pero yo ya digo que tengo 28, para adelantarme. Aparento 35, eso antes que nada. Llevo en YouTube desde los 15, puede ser, porque yo subí a videos a YouTube, ya os he contado todo esto. Yo sabía que quería las redes sociales desde muy peque, yo no tenía amigos en el instituto, así que yo llegaba a mi casa y con mi portátil Acer, que tenía en aquel entonces, tenía los efectos estos de ponerte la cara de alienígena, el negativo, el photobooth, pero el barato, o sea, no el de Apple, sino el de Acer. Y todas estas cosas random. Yo hacía covers de Demi Lovato, yo bailaba en el jardín Party in the USA de Hannah Montana. Todo esto yo lo subía a YouTube, yo sabía que quería ser una persona de redes. De hecho, hubo un tiempo que salió una aplicación, que no sé si nadie la recordará, que se llamaba Vidi, V-I-D-D-I-Y, en el que yo era de los top 10 usuarios, o sea, tenía un montón de seguidores, yo tenía una cuenta de Instagram con 87K, con miles y miles de likes por publicación. De repente, de la noche a la mañana, esa cuenta se hackea y la misma semana, la página de Vidi, la aplicación de Vidi, cierra. Vale, yo estaba increíble, o sea, Vidi me mandaba regalos, me mandaban camisetas de Team Vidi, o sea, yo era como alguien, ¿vale? Y estaba como empezando en YouTube, y nunca se me ocurrió la idea, o sea, yo en aquel momento no entendía nada de redes, no se me ocurrió decir a la gente de Vidi, oye, tengo canal de YouTube, podéis verme por allá. Entonces, yo estaba empezando de cero en todas las plataformas. Recuerdo lo difícil que era en aquella época en Instagram, ¿vale? O sea, lo de mi experiencia. Aquella época en Instagram era muy difícil el tema de la lupa, tenías que conseguir, creo que eran mil likes los primeros 30 minutos o algo así, y aparecías en la lupa, y ahí te veía gente, era como estar en la zona popular, y tenías tiempo, y la gente te iba viendo, y te seguía un montón de gente nueva muy rápido, aparecían siempre las típicas, en plan, I'm Rizzi, Kim Kardashian, alguna influencerilla, de aquella época cuando eran influencers, pero en plan, Shane Dawson, gente así. Y de repente, pues a mí me pasó, y yo hacía covers, tenía vídeos cantando en Insta, la gente me seguía como loca, y esa cuenta se hackeó, Vidi cerró como Vine, porque empezó Vine justo, y yo no estaba en Vine porque me seguía en Vidi. Y me vi en la mierda. Me vi con que mis sueños acababan de desvanecer, lo llevo intentando, llevo intentando crecer en redes desde entonces, crecí una vez por un escándalo, luego se me desmonetizó todo, luego tuve que cerrarme las cosas y abrimelo todo de nuevo, me he creado varios canales, ninguno ha triunfado, entonces, claro, ver a estos youtubers, que es a lo que iba, ver a estos youtubers, a esta gente que suben un TikTok, y porque son flacas y guapas de la noche a la mañana, son alguien súper importante y relevante, y digo, wow, o sea, todo lo que yo he querido y lo que llevo intentando hacer durante todos estos años desde que estaba en el instituto, tengo ya 27 años, y hay gente con 16 que ya es millonaria y súper famosa mundialmente, todo lo que yo siempre he querido ha sido en plan, pues esto, las redes, ¿sabes? y tener mi propia casa, y hacer música, y tantas cosas, y es verdad que a veces te despiertas y dices, joder, Dina, tienes 27 años y tienes 300 euros en la cuenta bancaria, y te quedas así, y no tengo carné, no tengo trabajo, no tengo mi propia casa, no tengo nada, ahora tengo pareja, pero tampoco es que yo diga, wow, tengo marido, tengo hijos, no tengo, es eso que se debería, que la gente espera que tengas a mi edad, ¿entiendes? yo pienso en eso todos los días, tener casi 21 y no haber entrado en la carrera, perdón, dentro de la carrera que quería y perder un año estudiando para mejorar la nota de la EBAO, cuando con 21 mucha gente acaba la universidad, cuando con 21 ya las americanas son millonarias y están viviendo en una mansión que se han comprado ellas gracias a TikTok, imagínate esa mentalidad, estoy intentando avanzar un poco en mi vida porque me veía atascada, pronto me presento al teórico del coche, muy bien, y ayer llamé a mi universidad y en enero me matriculo para hacer el trabajo de fin de grado y obtener mi título, ¡ole! salía, yo tengo 31 años y ver niños de 20 con coche, casa, trabajo fijo, es como ¿qué he hecho? quedarme calvo, es que literal, es que es horrible en plan mirar hacia abajo y no lo digo en plan envidiosa, si no lo digo en plan ¿dónde? ¿qué facilidades has tenido? ¿qué tipo de vida has tenido? porque yo no he tenido esa suerte, no sé de dónde ha sacado esta gente esta suerte, y luego hay gente que me ve y me dice, Dina, pero es que a lo mejor las redes no son lo tuyo porque mira a tus amigas o mira a tal persona, todas ellas que empezaron hace solo dos años en redes sociales y ya están como con un millón de seguidores, ¿tú por qué sigues en 15k? pues no lo sé, pues no lo sé, pero es lo que me gusta, entonces sí que te echa a veces un poco para atrás decir, jo, esta gente tiene todo lo que uno quiere y yo ya me noto mayor y ya quién va a seguir a una chica trans de 27 años, ¿me entiendes? ya ese rango está un poco cerrado y pues sí te pone un poco triste, pero tampoco puedes centrarte en eso todo el tiempo. Los estudios es algo mortal, haz las cosas cuando te sientas preparada y no por la edad, porque es algo muy duro, ya, total, lo primero que debes hacer es no compararte con los demás, cada uno va a su... claro, es que esa es la cosa, Nuria, me muero, Dios mío, me salió la tos masculina y todo, ups, perdón, claro, solemos todos compararnos con el resto, con lo que vemos y demás y eso es súper, súper, súper tóxico, yo a mí me pasaba y a veces me pasa de decir, chos, tío, a mi amiga Nicole, que es mi mejor amiga, ¿vale? obviamente Nicole tiene 42 millones de seguidores más que yo, y es como, jo, a ella, Shiglam le ha mandado una cosa y a mí no, o ver a gente que empezó, o sea, gente que a mí me escribía antes, o sea, yo tengo mensajes, en plan los DMs, de gente que ahora es famosa, que me escribían antes, en plan, tía, me como todos tus vídeos, vas a llegar súper lejos, no sé qué, no sé cuánto, subieron 5 TikToks, se les hizo viral y ahora son famous y los tengo ahí en el DM, y me sentía, ya llegará tu momento y yo, pero si no llego cuando tú eres mi fan, ¿cuándo me vas a llegar? ¿Me entiende? Y al final pues acabas un poco, cucú, como estoy yo ahora mismo con el tema de mi edad y el tema de no conseguir lo que quiero y es una lástima sentir eso que me dice la gente, pues a lo mejor es que esto no es lo tuyo, a lo mejor búscate otra cosa, yo sí siento que estoy intentando abarcar varias cosas, o sea, como os dije al principio, estoy haciendo Twitch y a la vez también hago TikToks, Instagram, OEF, YouTube, Twitter, estoy en todas las plataformas porque estoy buscando qué es lo que me gusta, pero veo con los mukbangs y los mukbangs me divertía, engordé un montón, siento que luego los hacía sobre todo por los views, aunque sí que me gustaban, pero me veía obligada a seguir haciendo mukbangs siempre. Pero veo con los story times, pero no tengo tantas historias que contar, o sea, ¿me entiendes? O sea, no hay tantas historias que contar, no hay tantas cosas que hacer y yo no me gusta mentir en redes, probé con los blogs y lo intento, pero mi vida tampoco es que sea tan interesante como la de los otros bloggers y ahí volvemos al tema de la comparación, porque no soy rica, o sea, yo estoy en casa, soy una chica de estar en casa casi siempre, si no estoy en casa es porque estoy de fiesta, pero casi siempre estoy en casa, a mí me encanta estar en casa, tirada, viendo series, viendo youtube, jugando mi nintendo switch, es lo que realmente suelo hacer siempre, es lo que hago, no hago mucho más. Tengo 29, espérate, voy a ir para arriba que se me ha ido alguno. Yo tengo 38 años, no tengo hijos, no estoy casada, no tengo vivienda propia y soy feliz, y mis amigas están todas casadas y con hijos. Lucha por tus objetivos, pero sin obsesiones, y agradecete por cada cosa buena que haces. Eso es lo que intento, Nuria, eso es lo que intento, literalmente. Tengo 29 y mi sueño desde muy joven, mi máximo meta era ser madre. Me costó mucho cuatro años y al final lo logré. Hoy en día mi hija es mi vida, pero ahora veo a mis amigas sin hijos y es como, joder, que vida más guay. A ver, Sene, pero tienes lo que querías, ¿sabes? También tú también puedes tener una vida súper guay y tener hijos, no pasa absolutamente nada. Pues yo sí te veo en las redes, para mí sí es lo tuyo, pero tienes que ser más constante. También el mundo rey de Canarias, si estuvieras en Madrid sería diferente. Ya, eso es lo que me dice todo el mundo, pero es que a mí me da, como que tengo miedo al éxito también. Y si me mudo a Madrid y no lo logro, pues para eso, qué vergüenza intentarlo para perder. Soy muy así. Tus blogs me encantan, me gusta que tengas una vida similar a la mía. No me gustaría tanto si hubiese muchos planes con los que no me identifico. Ya. Pues la verdad es bueno que aunque... Uy, se me ha quitado. Que aunque no te esté dando frutos, lo de las redes sigas aquí. Eres una gran inspiración. Claro, frutos no me da, pero es lo que me gusta. Hola, Pepys, ¿quieres decir algo? ¿Hola? ¿Hola? Un saludo de humor. Claro, no me da frutos, pero es que es lo que me gusta, por eso sigo aquí. Vale. ¿Se ha retenido un mensaje? Uy, leeks. No puedes decir esa palabra. Perdona, cariño. Se te ha quitado el comentario. Ay, no sabía que veías a Lauren Giraldo. Pero sí, me pasa. Yo ya no la estoy viendo mucho. Por ese mismo tema. Bueno, la verdad... Pero mujer, no te creas todo lo que ves en redes sociales. Ni te creas la vida esa tan perfecta que dices que tienen esas millonarias. Que realmente no sabes lo que ocultan. Tu vida es como la de todo el mundo, ni menos ni más. Lo que pasa es que tú sí cuentas cuando estás mal y ellas no. Ya. O sea, literal. Y me da rabia. Porque siempre lo digo en plan... A lo mejor ese es el problema. A lo mejor soy demasiado real. A lo mejor tenía que haberme callado varias cosas. No contaros varias cosas. Y hacer una ilusión. ¿Me entiendes? Siempre he sentido eso con el tema de las redes. Digo, a lo mejor tenía que haber hecho una ilusión. Como hace la mayoría de las youtubers. O sea, tú no conoces a nadie. O sea, realmente yo conozco a un montón de youtubers. Y os digo que no conocéis a nadie. Porque esa gente que idolatráis. Y esa gente que... Bueno, tampoco voy a meter mierda aquí de nadie. Pero hay mucha gente que no son como son en las redes. Te lo digo yo porque los he conocido. Y no son así. Y yo siento que soy exactamente igual que en las redes. Exactamente. Estoy aquí sentada en una toalla. Porque me caí en la ducha antes de venir a hacer el directo. Pensaba salir maquillada. Pero no me podía levantar de la ducha. Para venir aquí a maquillarme. Estuve como media hora tirada en la ducha. Por el problema de la asiática. Que no me puedo mover. Hasta que cogí fuerzas y poco a poco gateé. De la ducha a mi cuarto. Me levanté gracias a la cama. Me puse el top. La peluca. Y le di al botón de grabar. Imagínate. Sí, claro. O sea, eso es lo que quería. Y claro, soy feliz. Pero cada paso que damos. Tienen sus responsabilidades y sus consecuencias. 100%. Al final muchas veces llegamos a tener lo que queremos. Y no así a veces estamos satisfechas del todo. Con lo que conseguimos. Al final siempre queremos más. No nos solemos conformar con lo que tenemos. O llegamos a conseguir. Literalmente. Quizás con este salteo... Quizás con este salteo... Perdón. Porque no sé leer. ¿Am I ok? ¿Tengo que volver a preescolar? Quizás con este salseo sí te hace viral. Cuenta, cuenta. No voy a contar nada de nadie. Es que esto no es lo que me gusta. Oye, somos 22 personas en el chat. Me gustaría recordaros que me podéis seguir. Me gustaría mucho llegar a 150 seguidores. Porfa, please. Y cada vez que alguien me sigue aparece una cosita por aquí. Con un poquito de polvo de hadas. Esto os lo dejo hasta ver. Porfa, que somos 22. Y me gustaría mucho llegar a 150 muy muy pronto. En dos días así ya monetizamos el canal de Twitch. Lo que me hace muy feliz. Así que si me estás viendo por YouTube. No te olvides de que mi Twitch es Dina Sánchez también. Y me puedes seguir para allá. ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué más problemas? El problema de la comida. Dios mío, la comida. También siento que hay que tener mucho cuidado. Porque esto le puede triggerear a mucha gente. Sé que esto le molesta a mucha gente hablar de este tema. Pero la comida es un gran problema para mí. Yo siento que he tenido un gran problema emocional. Estamos a punto de meternos en terrenos fondosos. Hablando de la comida. La comida ha sido mi apoyo desde pequeña. Partimos de la base de que yo recibía bullying. Llegaba a casa. Y me pegaba un atracón de lo que hubiese en casa. O sea, mi madre había hecho potaje para dos días. Yo me lo comía todo. Repetía y repetía y repetía. Me lo comía todo. Había pechuga empanada. Me lo comía todo. Había no sé qué. Me lo comía todo. Y luego arrasaba con la cocina. Arrasaba con todo. Y sigo a día de hoy siendo así. Lo estoy intentando controlar. Necesito tener una mejor relación con la comida. Me encantaría poder tener un dietista o alguien que me ayudara con mi relación con la comida. Sé que soy una emotional eater. En plan, el problema que yo tengo con la comida es más bien emocional y mental. O sea, estoy mal. Es lo que hablábamos antes. Yo ahora tengo un problema y no lo sé afrontar. No lo sé asumir. Mi mente me dice, cómete algo que te haga daño. Es como, no sé si puedo decir esta palabra en Twitch, pero hay muchas formas en las que una persona con depresión o una persona que tiene pensamientos oscuros se llega a autolesionar. ¿Vale? Y la mía, es verdad que en el instituto, ¿vale? En el instituto, mi psicóloga de aquel entonces del instituto se llamaba, no sé si lo puedes, bueno, no lo voy a decir por si le puede dar una mala repercusión, pero la psicóloga de mi instituto me ayudó muchísimo porque ella y una de mis amigas aquel entonces eran las únicas dos personas que sabían que yo me estaba autolesionando y me ayudó un montón a dejar de autolesionarme de esa manera. Pero yo tenía otra forma de hacerlo y esa forma nunca se fue y es la comida. No quiero ponerme a llorar tampoco, pero es algo que es una de las cosas que no he conseguido tratar y me da rabia sentir que tengo el cuerpo que tengo y estoy como estoy por este problema que tengo. Yo no sé administrar mis emociones, no sé si ahora estoy mal, si ahora estoy triste. Mi cuerpo me dice que tengo que comer y ahora me cuesta un montón, ahora mismo que estoy como mala, ¿vale? Con el tema de la asiática y estoy con medicamentos y demás, tengo que recordarme, ¿vale? Tengo que recordarme que tengo que comer, ¿vale? Porque llevo días, llevo un montón de tiempo que como muy mal y he hecho la estupidez esta de dejar de comer y comer una vez al día súper poco para verme más flaca porque realmente sí te ves más flaca. O sea, es la realidad, si dejas de comer te ves más flaca, punto. Pero luego cuando vuelves a comer algo, tu cuerpo lo guarda y lo guarda como grasa porque le hace falta porque tu cuerpo piensa que le vas a hacer pasar hambre de nuevo y te vas a crear un problema en el estómago, te vas a ir viendo cada vez más hinchada, más gorda y no se te va a quitar el problema que tienes que es que deberías tener un ámbito saludable con la comida y hacer ejercicio. Y eso yo todo lo sé. Pero claro, tengo el grave problema, que es lo que os cuento, de no controlar mis emociones. Y a la mínima que estoy un poco triste o enfadada o me pasa algo o estoy estresada, mi cuerpo me dice que coma. A lo mejor yo ya acabé de comer y mi cuerpo es como, no, pero acabas de discutir con tu novio. Tienes que sentirte peor. O sea, a lo mejor sí, estás triste, pero tienes que sufrir. Tienes que comerte un kebab con montón de alioli, pan con ajo y queso, una pizza, cuatro quesos. Os recuerdo, os reitero, que soy intolerante a la lactosa y alérgica al ajo. La alergia no es súper fuerte, en plan, sí me hace sentir mal, pero sigo comiendo ajo y sigo comiendo la lactosa. Entonces, ¿qué te digo? Pero en pocas cantidades. Y es verdad que es muy duro el poder sentarme aquí, ahora que estoy bien, que no me ha pasado nada malo hoy, y poder asumirlo y poder deciroslo en plan, sí, cuando estoy mal, mi cuerpo me dice que haga esto. Asocio estar triste con atiborrarme a comida. Tengo un mal día, pues de repente voy a la nevera y me lo como todo. O sea, mi madre me ha dicho, pues ponte comida sana, y ese no es el problema. O sea, yo puedo tener 42 zanahorias y 7 mazorcas de maíz. Me las como todas. O sea, arraso con absolutamente todo. Saludable y no saludable. Si estoy triste, como todo. Hasta el punto de llegar a provocarme, a tener que ir al baño a vomitar. Y es durísimo, y me encantaría tratármelo. Si alguien sabe cómo puedo hacerlo de nuevo sin tener que tocar el tema del psiquiatra, y sin tener que tocar el tema de mis hormonas, sería épico. Pero sí que me encantaría poder quitarme esa necesidad de hacerme daño cuando no sé procesar mis emociones. No sé cuándo estoy... O sea, sí sé cuando estoy triste, cuando estoy enfadada, pero la gente normal está triste, está enfadada. Los locos le dan puñetazos a la pared. Yo como comida que me hace mucho daño. O demasiada comida hasta que no puedo comer más y la tengo que echar. Y me gustaría poder controlar y parar eso. Porque siempre es la comida. Y luego cuando estoy bien, me noto que estoy comiendo y estoy en mi cabeza. Estos son no sé cuántas calorías. Y esto me va a hacer engordar un montón. Si me bebo esta Coca-Cola normal, en plan, puedo decidir. Coca-Cola cero o Coca-Cola normal. Pero si me bebo la Coca-Cola normal, me pido una ensalada. Si me bebo la Coca-Cola cero, me como la pizza. Pero si me como la pizza, me va a hacer daño. ¿Por qué no me como una pechuga de pollo? Pero ¿por qué no la empano? Ah, pero si le pongo salsa de champiñones, tiene crema. O sea, si voy a comer salsa de champiñones, mejor luego no me pido postre. Pero si me pido postre, no voy a engordar demasiado. Y estoy todo el día así. Todo el día. O sea, es un constante. Yo ahora pienso en comida y ya pienso en las calorías que me voy a tomar. Pienso en cuánto voy a engordar. Pienso en... He caminado hoy, no he caminado hoy. Si consumo 2000 calorías, pero no he quemado ninguna, pues voy a seguir engordando. Y así sigo de gorda siempre. Y no sé qué, no sé cuánto. Y estoy así, día sí, día también. Y es horrible. Es un sentimiento horrible el tener una relación tan dañina con la comida. Y llego a un punto en el que es lo que os digo. Que ya ni sé dónde empezar, ni sé dónde acabar, ni sé nada. Solo sé que no sé nada. Podéis hablar, ¿eh? No os quedéis callados que luego me siento peor. Una prima con trastorno bipolar tenía la costumbre de poner guindillas a la comida y tomar laxantes como forma de autolesión. Eso sí lo he oído, ¿eh? Lo he oído bastantes veces. Hola, Tetra Brie. Welcome. Si no me sigues, sígueme por fi. Que en nada estamos en 150. Yo también tengo mala relación con la comida. Mi caso es que no quiero comer. No me apetece, me aburre. Solo comería comida basura. Y como sé que no es buena, pues no como. Y ya. Tampoco puedo estar sin comer. La cabeza es una mierda. La cabeza es horrible. La cabeza podría ser nuestro... Nuestra cabeza debería ser como nuestro santuario. Debería ser el sitio donde podamos cerrar los ojos y estar bien. ¿Me entiendes? Pero es una pena que no sea así para muchos de nuestros casos. Que sea un sitio donde no podemos refugiarnos. Sino un sitio del que huimos. La cabeza puede ser como nuestro mayor aliado y a la vez nuestro peor enemigo. Y mira que profunda estoy sonando. Madre mía. Madre meua, cariño. Es nuestro peor enemigo cuando no estamos equilibrados. Sí lo digo. Es horrible en ese caso. Y en plan, me siento mejor porque es lo que digo. He superado un montón de inseguridades. He superado un montón de cosas. Hasta los últimos años llevo tiempo trabajando en mí y lo he notado. Lo he notado que estoy muy bien. A veces tengo los pensamientos oscuros, como os decía. Y ya los sé canalizar. Y es como, cariño, para de pensar en eso. No lo vas a hacer. Déjate de tonterías. Pero sí no evita la gana de llorar y la gana de querer rendirme con todo. Yo estoy dentro de la lactosa. Y a veces la como a posta. Luego sabiendo que me va a sentar mal. Mi mente es bueno. Puedo comer mucho por lo que... Perdón. Ah, mi mente es bueno. Puedo comer mucho porque luego lo voy a echar todo y no en gordo. Ya. Lo peor es que no es así. Lo peor es que no es así. Tú lo sabes, ¿no? Es que yo lo he mirado. Fue hasta el punto de locura he llegado que yo lo he mirado eso. No sé si es un tema del que se debería o no se debería hablar. Pero que sepas, para la gente, que dicen que solamente expulsas un 30 o 40% de las calorías que consumes. Que sí. Que sí. Que si a la gente quiere... O sea, tampoco te voy a venir aquí a ser tonta y decirte... Si quieres bajar de peso, es estúpido que vomites. Es estúpido que vomites. Pero bajar de peso lo bajas. Porque si te comes una hamburguesa y al rato la vomitas, tu cuerpo mantiene 60% de las calorías. En las otras 40% la vomitas. Pero el hambre va a volver porque te faltan esas 40% que ya le diste y luego le quitaste. Entonces es un ciclo malo y encima te haces un montón de daño. Al estómago, a la garganta, aquí arriba. Es un bucle que es difícil salir. Te sigo desde el primer directo. Y en Insta y en Youtube. Estoy esperando a que seas afiliada para suscribirme. ¡Oh! Muchísimas thank yous. Pues ya en nada. Creo que en dos días o así ya somos afiliados en Twitch. Mi gente de Youtube, si estás viendo esto, contaros que en Twitch en breve voy a estar afiliada. Si queréis ver los directos más rápido que nadie. Afiliarse significa suscribirse. No estoy 100% segura cuánto cuesta la suscripción. Pero estoy entre que era 3 euros o 5 euros. Algo así. Por lo que tengo entendido, yo me llevaría la mitad. Twitch se lleva la otra mitad. Aunque si tienes Amazon Prime, te sale gratis la suscripción. Te lo dejo saber. Haré cositas especiales para los suscriptores. Directos especiales. Charlas especiales. Y haremos cositas. Lo prometo. Pero soy súper, súper, súper agradecida de la gente que me ha dicho que se va a suscribir. Aunque sea poquito, obviamente. Es un granito de arena. Así que os lo agradezco muchísimo. Es un juego de nuestra mente para engañarnos. Literalmente. Literalmente sí lo digo. Nuestra mente, como decíamos antes, al igual que Sene, es nuestro peor enemigo cuando no estamos equilibrados. La mente es un sitio bastante oscuro. Tenemos que cuidarla. Tenemos que... Es como si fuera nuestra habitación. Como si fuera nuestra casa. Yo quiero que mi mente sea un cuarto bonito, cute, con florecitas rosas aquí, como tengo aquí. Con peluchitos, que huela bien. Y que haya gatitos y conejitos saltando. Y ranitas en un estanque. Que sea un sitio súper cute y súper acogedor en el que yo quiera cerrar los ojos y estar. Pero por ahora es un sitio del que... Puedo estar un ratito. Pero no llego a estar un rato largo. Porque es como ir a casa de tu tía, ¿no? Puedes estar un rato. Pero no estés mucho porque te va a empezar a criticar. Entonces me siento un poco así. Es como una cena familiar en la que estás bien y saludas a todo el mundo. Y tú, hola, ay, cuánto tiempo, ay, que me alegro de verte, tal. Te sientas, la gente habla entre la gente. Pero de repente llega un punto en el que la conversación se gira en torno a ti. Y están todos preguntándote, ¿qué tal tus notas? ¿Tienes pareja? ¿Tienes novio? ¿Tienes trabajo? ¿Me das de futuro? ¿Estás gorda? ¿Estás fea? ¿No comas tanta tarta? Que te vas a seguir engordando. Entonces llegas a un punto, en mi caso, que mi cabeza se ha convertido un poco en eso. En un sitio en el que ya he mejorado. Ya puedo tocar la puerta, puedo pasar, puedo sentarme, puedo beberme un vasito, una tacita de té. Pero ya cuando vas a coger la galleta, ya mi cabeza no es tan cute. Ya tengo que levantarme de la silla e irme antes de que se ponga chunga la cosa. Y eso es lo que estamos sintiendo. Espero que hayáis entendido mi metáfora. Pero sí, eso es lo que he estado sintiendo últimamente. Psicológicamente. La verdad que ha sido bastante oscuro, oscurito. Voy a poner un poquito de tinte. Que sabéis que no puedo vivir sin mi tinte este del... del primor de... creo que de la marca You Are The Princess. ¿Puede ser? Sí lo encuentro, porque no sé dónde lo puse. Lo acabo de ver hace un momento. Así que I don't know dónde lo he puesto. Y con las ciáticas que no me puedo mover ni para los lados. Pues no lo encuentro. No hemos quedado sin tinte, mi gente. Ay, Pedete está aquí durmiendo. Miren qué cute. El Pedetín. Hola, mi vida. ¿Qué te ocurre? ¿Quieres atención? Yo también. Pues sí. Uy, se me fue. Ay. Pues sí. No encuentro para ponerme esta cosa. Es que no sé dónde lo he puesto. Disculpe. 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 Me encanta decir esa palabra. Disculpe. No entiendo bien qué es la disforia. ¿Tú la has sufrido? No quiero hablar sin tener los datos. Y no quiero equivocarme. Así que vamos a buscarlo en Google. ¿Qué es la disforia? A ver qué nos dice. Me encanta que se me abra lo F directamente. Mujer trabajadora. ¿Qué es la disforia? La disforia de género es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. Vale, pero la disforia en general... La disforia... Esa es la de género otra vez. Se conoce la angustia, ansiedad, depresión, tristeza, confusión, malestar, incomodidad y desgrado hacia el cuerpo, entre otras, que muchas personas sienten cuando su cuerpo no corresponde con su identidad de género. Así que si eso responde a tu pregunta, sí. Me ha pasado bastantes veces. Me pasa de vez en cuando. Cuando ya me llega la hora del láser. Porque me vuelven a salir puntitos en la barbilla, como de barba, de pelo facial. Me pasa cuando me salen pelitos aquí. Me pasa cuando toso, ¿vale? Como antes, que tosí y sonó de una forma grave. Es como, ¡ay, Dios mío! Sí, tengo disforia. Me pasa cuando no tengo peluca. Me pasa cuando me veo muy cuadrada. Encima, ahora que estoy como más gordita, pues no me veo así. Me veo más así, como masculina, que sé que no es el término correcto, pero es como yo me veo a mí misma. Y siento que tenemos, lo que decía antes, tenemos que tener cuidado cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos a la gente que nos rodea. Porque no hay nada peor que una amiga flaca que diga, ¡Dios mío! ¡Me veo como una foca! Y digo, tía, eres mi amiga. Yo soy el triple de grande que tú. A mí, ¿cómo me ves? Hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero tampoco podemos interiorizar todo. Si no hablan de nosotros, no podemos asumir que va sobre nosotros. Así que sí, el tema de la disforia, pues, la he sufrido y la sigo sufriendo. La sufría más antes. Ahora ya, la verdad, que estoy más contenta con mi apariencia. Y con mi mente, como estábamos diciendo. Que ya, pues, consigo entrar a mi mente. No consigo quedarme mucho, pero entro. Y nada, mis churris. ¿Qué os digo? Yo creo que hasta aquí para el tema tan serio, ¿no? Espero que os haya gustado. Me pica un montón la nariz, ¿se estáis dando cuenta? No es ninguna señal ni nada. Es solo que me pica. Me pica, me pica, me pica. Eso es lo que tiene Megan Fox, ¿no? Que es brutal. Y ella no se ve tan guapa como es. Literal. Pero eso nos pasa a montones. Yo no me veo tan guapa. Me lo estoy empezando a creer, pero no me veo tan guapa. Y ustedes me veis increíble. También pienso que eso va con... O sea, la disforia es más personal. Ustedes a lo mejor me veis más guapa. Porque ya os caigo bien. ¿Me entiendes? Eso pasa un montón. Tú alguien lo ves... A mí sabes con quién me pasó. Y no quiero hablar mal de nadie. Pero para que tengáis un ejemplo, porque nos pasó a muchas, ¿vale? Viendo la serie de The Idol. No sé si la habéis visto. En HBO. La de The Idol. La hija de Johnny Depp. Lily Rose Depp. Y The Weeknd. ¿Vale? Viendo la serie. Yo veía el primer capítulo. Y dije... ¿Quién es esta actriz? Es como medio feota. Lo dije yo. Y las chiquillas... Perdón. Las chiquillas me dijeron... Ay, pues sí. No sé qué. No dije que era feota. Sino quién es. No era como la típica protagonista. Súper preciosa. Súper guapa. Súper tal. Y luego la conocimos. O sea, no la conocimos. La serie fue yendo hacia adelante. Y durante los episodios, pues te vas enamorando de ella. Y al final la ves preciosa. O sea, yo ahora mismo... Ahora mismo... ¡Hola! Yo ahora mismo veo a Lily Rose. Y digo... ¡Qué pedazo de pibón! ¡Qué pedazo de tía más guapa! Lo digo... ¿Qué? Ah, vale. Acaba de llegar que hice a casa. Eso, ahora la veo y digo... ¡Qué pedazo de pibón! Y creo que... Que se debe a eso. A la personalidad. Pero la disforia es más interna. Es como tú te ves. Yo, por ejemplo, muchas veces me veo fe. La gente me ve guapa. Pero eso no cambia que tenga disforia o no. Porque es algo más personal. Y si dicen que eso es lo que tiene Megan Fox. Que Megan Fox no se ve atractiva. Y digo... Dios mío. La mujer más guapa del mundo que no se ve atractiva. LOL. Pero de nuevo. Esa es nuestra percepción de la belleza. Tema para mañana. No sé. ¿Qué tema os gustaría tratar mañana? No sé, la verdad. Si queréis os puedo poner una cajita de preguntas en Instagram. Y podemos escoger algún tema. Y a lo mejor sale algún tema guay por ahí. Podríamos hacerlo así. Más que elegirlo ya. Porque ahora mismo me tengo que ir. Que me voy a ir al Mercadona. A hacer una comprita. A lo mejor os la puedo poner en el vlog. ¿Quién sabe? Pero la verdad que me lo he pasado súper bien. Ha sido un tema bastante serio. Espero que os haya gustado este lado serious de mi parte. Y he visto que habéis estado interactuando. Así que genial. Me alegro muchísimo. Thank you very much. Os recuerdo que me podéis seguir. Que me ayuda muchísimo. En todas las redes. Me ayuda un montón. Que investigáis. De verdad. O sea. Ya os he contado lo que me está pasando con el tema de las redes. Así que cualquier tipo de ayuda. Cualquier tipo de compartir. Como se suele decir a vuestra prima lejana. Me vendría increíble. Y nada. Yo seguiré por aquí. Como buena cucaracha que nunca muere. Y nada. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos en el próximo. Gracias por todo. Gracias por hablar conmigo hoy. Y sobre todo gracias por escucharme. Siento que ha sido más terapia para mí. Que terapia para ustedes. Pero bueno. Nada. Eso. Que os quiero un montón. Y que nos vemos en el próximo. Chao. Os quiero mis amores. Chaito. Chaito.